Debido a las bajas donaciones, el Banco de Alimentos en el sur de Sinaloa cuenta con una lista de espera de aproximadamente un 30%, cifra comparada con el padrón actual. El director de esta institución de asistencia privada, Amadeo Sánchez Núñez, lamentó que la caída de donativos fue de un 30%, por lo que ya no pueden abastecerse, pues tienen en promedio de 70 a 80 solicitudes por semana. Estamos teniendo entre 80 y 70 solicitudes por semana, afortunadamente hemos podido incluir a algunas personas dentro de nuestro padrón de beneficiarios, pero estamos luchando por llegar a esa propuesta, esa meta que no hemos puesto de 5.200, no, casualmente se me refiere, no están siendo suficientes, necesitamos más apoyo de la comunidad, de la sociedad de Mazatlán o del sur del estado de Sinaloa. Mencionó que esta situación se presenta desde inicios de año, por lo que en febrero y marzo se limitaron a repartir una canasta mensual para poder cumplir al padrón de beneficiarios que tienen registrados actualmente. Sin embargo, Sánchez Núñez mencionó que en abril las donaciones incrementaron un poco, por lo que lograron volver a la modalidad quincenal de entrega. Hemos de dar en febrero y marzo, y estábamos dando nada más lo que era, en lugar de dos quincenas dábamos una canasta, y ahorita de abril y mayo, que ya mejoró un poco la situación, que se han incorporado donantes, pues ya hemos estado subiendo, 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 ¿no? Y gracias a Dios, al padrón que tenemos nosotros, sí le estamos ya dando a cada quien quincenalmente. El director del Banco de Alimentos llamó a la ciudadanía en general a donar productos de la canasta básica, como pueden ser frijol, arroz, lentejas, sopa, aceite, entre otros, con la intención de cumplir con las 14 toneladas de insumos que se necesitan para abastecer por mes.